¿Cómo se realiza este encuentro de capacitarte, experimentarte, de innovar y crear fuentes? Y ha sido un regalo todo el trabajo compartido. Os hemos engañado a todos los participantes. Lo fácil ha sido venir aquí. Lo más difícil va a ser ahora volver a nuestros proyectos, a nuestros centros, a nuestros países y poder aplicar el trabajo. Os deseo un buen viaje y mucha suerte en todos los proyectos. Muchas gracias por todo lo que habéis aportado. Bueno, ha sido una experiencia gestáltica. Es decir, el total es más que la suma de las partes. Cada una de las experiencias es fascinante, pero la puesta en común yo creo que nos va a permitir a todos volver a esas experiencias con mayor energía y mayor creatividad. Muchas gracias a todos. Nos hemos reunido en los proyectos internacionales participantes de siete países y de catorce municipios europeos, de entidades completamente heterogéneas, desde escuelas, universidades, ONGs, ayuntamientos. Y no podemos estar más felices de esta primera experiencia, que la vamos a seguir replicando durante los dos próximos años. Gracias. Bueno, pues nada, ha sido una experiencia magnífica, con un equipo humano maravilloso. Y pienso eso, que se han aportado ideas que creo que todos nos llevamos. Y una de las cosas que quizás más me ha gustado es que hemos desconectado un poco de nuestra rutina para volver a conectar, de hecho. Y una experiencia positiva, llevo aquí algunos elementos de reflexión, que seguirán para la continuidad del trabajo después en Portugal. Bueno, gracias a todos por terem ayudado a aumentar, a criar un poco más de creatividad después para más tarde. Bueno, esta experiencia me ha parecido una experiencia muy motivadora y enriquecedora a nivel profesional. Conocer a todas las personas implicadas en este proyecto me ha cargado las pilas para seguir trabajando y mejorando día a día. Como intérprete doy las gracias a todo el mundo por permitirme estar aquí, por compartir toda vuestra sabidoria y vuestro trabajo conmigo de una manera indirecta y por permitirme conoceros a todos. Muchas gracias. Yo habitualmente no voy con expectativas a los lugares, con lo cual todo me sorprende y todo me aporta. Me'n vaig muy especial, lo reconozco. Y ha habido muchos momentos complicados por mi porque es mucha información toda de cop, pero agradezco infinitamente y súper feliz como una anís de estar aquí, participar y conocer gente nueva y muchos de pensamientos nuevos y diferentes. Gracias. Buenas, yo definiría ese encuentro para mí con tres palabras, ¿no? Conocer, conocer nuevas experiencias, nuevas personas, nuevos lugares. Intercanvio, ¿no? Intercanviar, pues, visiones de trabajar y poderlo compartir y intensidad. Porque ha sido intenso y provechoso también. A mí fue interesante compartir, aprender, estar convosco. Muchas gracias por este espacio. Para mí fue reencontrarnos, reencontrarte y es una posibilidad de seguir compartiendo y seguir aprendiendo. ¿Verdad? ¿Verdad? o si eso realmente lo ha hecho. Ahora puedo decir que sí, sí, lo ha hecho. Me he logrado muchas notificaciones. Estoy muy contento, que me he encontrado todos los proyectos y que hemos encontrado y que hemos encontrado y que podemos ayudarnos a este proyecto muy bueno, aunque la situación es difícil. Hola. Mi primera experiencia en términos de Encontros Mose. Levo de aquí bastante información para que os possa ayudar cuando llegare a Lisboa para tornarmos un encontro mejor ainda. Para mí este encuentro ha sido una experiencia increíble. Yo lo definiría como inspirador y enriquecedor y todos los puentes que se han entendido entre todas las personas que participamos en este encuentro y que nos llevamos esta experiencia que nos hará mucho mejor en todo lo que hacemos. Muchas gracias. Hola. La experiencia para mí fue muy positiva. He conocido muchas personas y entonces mi palabra es amistad. Apasionante. Un vero encuentro europeo con los cambios de bellísima experiencia donde he encontrado donde he encontrado un espíritu único y la importancia de estar en xarxa porque todos trabajamos con niños con la importancia de conectar con la cultura y precisamente esto la idea de aconseguir la idea de aconseguir personas que después van a la sociedad y eso es muy importante no estar sol y es lo que más me aporto conectar. Muchas gracias. Con el arte hemos experimentado, hemos innovado y nos hemos capacitado para crear puentes tergiendo redes entre nosotros y nosotras. Para mí han sido diferentes miradas y he sentido que el intercambio con otras personas al poder aprender de otros y otras esos son los puentes que me llevo y que son indestructibles. La diversidad que aquí nos encontramos que somos de muchos sitios diferentes lo bien que lo hemos llevado las buenos o sea, los puentes que hemos creado entre nosotros esto nos hace bueno, a mí me ha hecho pensar, creer e irme con mucha fuerza para seguir defendiendo estos ideales que yo llevo en mi vida que la inclusión es algo que lo hemos visto aquí que nos enriquece a todos. Este training fue un momento muy importante en el proyecto Capacitarte un momento de échange y de partage de experiencias, de metodologías. Es muy interesante ver cómo cada país tiene su manera de hacer pero que algunos elementos revienen a cada vez. Y también, en tantas personas estoy muy agradecida de encontrar todos estos individuos aquí, de poder aprender de ellos y de poder compartir mi experiencia con ellos. Podría decir muchas cosas. Solo diré gracias, gracias, thank you, merci beaucoup, thank you, gracias a todos, gracias a todos, por todo lo que me habéis dado. gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. PERSONA Y que muchas gracias. Tras una obligación de crear puentes online, porque no hay otra forma de capacitarnos online, retomamos espacios de experimentar y de innovar para poder formarnos, para poder continuar el trabajo y con la esperanza de poder volver a juntarnos pronto y seguir trabajando en estos proyectos tan interesantes y tan enriquecedores. Gracias a todos y a todas. A mi el encuentro me ha parecido maravilloso, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. He conocido un montón de gente espectacular y me voy con un montón de ideas, de experiencias y de positividad. Gracias. Hola, buen día. Antes de más, buen día, que es ya casi la tarde. Agradecer a organización, tiveram maravillosos, también a universidad que nos dio espacio y que nos recebeu, tendo aquí a figura del señor rector. Dizer que aquí, acho que tuve la oportunidad de experimentar los cuatro grandes seres de la educación, que es la criatividad, la comunicación, la colaboración y el desarrollo de espíritu crítico. Con esto, también el desarrollo de una inteligencia emocional, con esta creación y esta ligación de puntos entre todos, que nos hace acreditar que vale la pena continuar en este trabajo y que la educación y el futuro se hará de una forma bien simpática y con mucha voluntad. Por lo menos, a grande lección que llevo aquí es exactamente esta, la colaboración y esta voluntad de hacer más y hacer diferente. Muchas gracias por el invitado. Gosté muy de estar aquí. Gracias. Buenos días, yo me siento muy agradecida de haber podido vivir este momento, de haber conocido a tanta gente y ver que estamos todos de diferentes lugares, tanto de España como de Europa, pero que estamos en el mismo barco y vamos hacia una dirección parecida, estamos en una línea similar y me voy con muchísimas ganas a Barcelona de poder seguir aportando ideas y apostando por el proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 este encuentro, la idea de que más allá de las fronteras y de los límites, tenemos que ser capaces de establecer lazos, lazos entre países, lazos entre artistas y docentes, lazos entre los pensamientos y las emociones, entre el arte y el conocimiento. Todo esto en un marco, bueno, de un proyecto fundamental en la profesionalidad, en el buen hacer, en un proyecto serio y en el que también nos lo hemos pasado muy bien. Condivido todas las palabras de mis compañeros, también aquellas que no he entendido. La palabra que me gustaría regalar a este meeting es, todavía, otra vez, y esto nos lleva a resistir. Es incontestable la valididad de un proyecto como este, pero la cosa aún más importante es la fuerte voluntad que ha portado a todos a querer ser aquí. Y los organizadores han de organizarlo. Entonces, gracias, gracias a todos. Este encuentro siempre es un descubrimiento repleto de oportunidades para crecer y capacitarte con el saber ser, hacer, estar y conocer de todas las personas personas que comparten generosamente lo que hacen y lo que son. Muchísimas gracias. Si normalmente un encuentro aquí en Miraflores te recarga las pilas y, además, te deja la sensación de pertenencia a un equipo mucho más grande que tú mismo en el trabajo diario que haces, ¿no? Y pertenecer a un grupo y a un equipo más grande, este encuentro en concreto me deja la sensación de que el equipo es todavía muchísimo más grande de la percepción que yo tenía, porque traspasa fronteras y con un objetivo común por toda Europa y por todo el mundo. Y esa sensación es la que me llevo de pertenencia a un equipo multidisciplinar grandísimo. Hola. En tiempos tan difíciles, desafiantes, complexos como te han sido estos en que vivemos la pandemia COVID-19, tengo de, en primer lugar, agradecer a Fundación y a UDIMENWIND ESPANHA por ter, ainda así, organizado un encuentro de excelencia con el profesionalismo que los caracteriza y con siempre la misma entrega, dedicación y cariño por todos aquellos proyectos en que se envolvem. Quer no proyecto Capacitar-te, quer no Criando Poentes, vimos más una vez que estamos en una red en que todos están envolvidos, desejados continuar, aunque muchos no puedan haber estado con nosotros debido a la situación que vivimos. Quiero agradecer a la equipo de Portugal que generosamente ha dedicado, en este tiempo, muchas horas, mucho trabajo, crecido por la situación en que vivimos. A todos y a todas las que me acompañaron, muchas gracias. Gracias. Y a todos los que estuvieron con nosotros, gracias. También agradecer la oportunidad de estar aquí, entre todos, con todos, pensando de esta manera, abierta, generosa, en un espacio tan bonito. La palabra es obrigado y esperanza, esperanza, porque realmente vale la pena tener esta idea de futuro y de construir las puentes. Gracias. 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 Como intérprete, quiero dar las gracias por haberme permitido conocer, a través de este encuentro, a un grupo humano y una metodología que trata de inculcar a los niños, a través del arte, los mejores valores. Muchas gracias. 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 unos momentos muy duros en todos los sentidos incluso con convulsiones en el mundo de parte de la pandemia otras y ver que vamos todos en el mismo barco a mí me parece fantástico muchísimas gracias a todos y ya por más siempre por más